...que redundamos en situaciones complejas para el país, pero yo creo que es ahí cuando nosotros tenemos que... que nos tienen que tocar las figuras más íntimas de la existencia, porque lo que nosotros tenemos que lograr es tratar de resistir ante este aluvión de situaciones totalmente inconexas para que el pueblo logre mínimamente situaciones de bienestar que tuvo durante la década pasada. Y el tema principal es el ataque, el ataque que existe hacia nuestro proyecto, o sea, tratar de invisibilizar todo lo que se logró con el anterior proyecto y por eso intentan desprestigiar a como dé lugar desde el ánimo, desde la consecución, porque no es sólo bajar el ánimo de la gente solamente metiendo preso a tal o cual persona. Ellos tratan, mediante este modelo de exclusión, que, convengamos, van a un camino sin salida porque el desfinanciamiento que quieren lograr del Estado no lo van a poder lograr así como así. La deuda es ya de 120.000 millones de dólares. Los ingresos del Estado ya prácticamente son un cuello de botella. Quita de retenciones a los minerales. Poder liquidar las exportaciones donde ellos quieran y cuando ellos quieran, y como ellos quieran. O sea, este desfinanciamiento del Estado llega a un camino sin salida. No es estar mentado que hablaba Miquetti de la luz al final del túnel. Pero ¿qué es lo que tenemos que lograr nosotros? Ahí es donde tenemos que tocar la tecla correcta que es que nos quieren vencer a tu modo y lugar y no nos van a poder vencer. Porque la resistencia que tenemos que implementar nosotros día a día, hora a hora, mes a mes, es que no nos puedan vencer. Que no nos puedan vencer. Por eso nosotros, como una mínima tarea, es tratar de... Obviamente que tienen el poder absoluto, el poder de Estado, pero tratar de hacer hincapié en los errores que cometen ver que las giras que realizan son improductivas porque el biodiesel, que es un elemento vital de exportación, no lo pudieron terminar de que se concrete la venta. Entonces nosotros tenemos que resistir. cuando nos intenta imponer la angustia, el deterioro de nuestros organismos, que estemos mal no. Y convengamos que desde este panorama hacia el 2019, como vuelvo a repetir, el único liderazgo opositor que quedó es el que comanda la expresidenta. Ante los ataques, ante meter presos a integrantes del gabinete nuestro, lo único que queda es que no pueden vencer el liderazgo de la expresidenta. Tal es así que uno de los referentes de la oposición que intentó despegarse del proyecto, como fue Urtubey, en declaraciones tuvieron la oportunidad de escucharnos, dijo convengamos que yo me voy a adaptar al movimiento que logre cautivar las necesidades de la gente. Entonces tenemos que lograr ante esta embestida de los medios, de las corporaciones judiciales, un proyecto que nosotros con el tiempo vamos a poder volver a implementar. Porque ellos lo que quieren es que el Estado no exista. Ellos quieren... Recién venía con una compañera viniendo en el colectivo y le venía comentando. Ellos hacían negocios y pedían plata al Estado cuando eran privados y ahora ya no lo necesitan. Tienen el poder, toda la suma del poder judicial, la suma del poder mediático y la suma de los negocios. Pero nosotros, desde el lugar de oposición, tenemos que lograr imponer y vencer ese escepticismo que nos quiere Nicona. Gracias, compañeros.